Con la colaboración de Gobierno Municipal y Promotor Ambiental, inicia negocio limpio dentro del Plan Integral de Limpia Pública, con la finalidad de mejorar la imagen de la ciudad. Esto quiero subrayar también, hermanado con otras regidurías, porque tiene que hacerse un gran equipo de trabajo en la que se enlacen todos en una misma dirección. Mejorar las condiciones técnicas, operativas y logísticas de la dirección de Limpia Pública y de la empresa PASA, para prestar un servicio más eficiente a la población. El alcalde expresó que hoy se ponen en marcha cuatro unidades nuevas, recolectoras de basura, sumando a otras tres, en un total de siete, para el mejoramiento del servicio en la ciudad. De la misma forma, estamos organizando diversas acciones para que nuestra ciudad esté cada vez más limpia, como el fortalecimiento del sistema del barrigo manual de calles y avenidas principales. Ahí necesitamos a todos. Afirmó que dentro de las acciones de programas están Escuela Limpia, Negocio Limpio, Brigadas Verdes y otras. Programas de lucha contra el débil y el chiquingumbia, transporte público limpio, invitaciones a dirigentes de taxistas para que participaran, áreas deportivas, calles y avenidas limpias, limpieza de arroyos y erradicación de tiraderos clandestinos. Fue claro en decir que Poza Rica necesita de todos para una ciudad limpia y un lugar mejor en donde vivir. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.